El primer video que yo seleccioné, que ustedes no me pueden decir que no, porque no me pueden decir que no. Son Los Primicia. ¿Se acuerdan? Les pedimos una polera. ¿Les pedimos? ¿Te acuerdas la polera? Sí, yo te pedí una. Y hay un compadre que tiene un estilo increíble bailando, que me encantó. Era increíble. Me encantó. Los Primicia, con Malicia, con Malicia, eso. ¿Cuántas veces te pedí que te quedaras conmigo y me dijiste que no? Ahora me buscas, me lloras, me llamas y el que no quieres soy yo. Te llamé Terro, que timbloré, te pedí que fueras mi mujer. Me miraste de frente, te diste la vuelta y te fuiste con él. Nosotras somos las maliciosas. Te llamé Terro, que timbloré, te pedí que fueras mi mujer. Me miraste de frente, te diste la vuelta y te fuiste con él. ¿Cuántas veces te pedí que te quedaras conmigo y me dijiste que no? Ahora me buscas, me lloras, me llamas y el que no quieres soy yo. Me cuento que somos un país como las pelotas, güey. Porque siempre que hablamos de la San Gregorio, la San Gregorio, la San Gregorio es pura mala noticia y pura estigmatización, güey. Y ustedes vienen a San Gregorio con orgullo a bailar esta música, a entregarnos su creación. ¡Bravo! San Gregorio es la cuna del merengue y la sal de San Chile. Se me paran los pelos, güey, de verdad. Y ahora me llamas, y ahora digo que no, dímelo. Somos los primicia, con malicia, con malicia. ¡Eso! Bueno, ¿no? ¡Buenos! Todo el estilo, todo el estilo. Me encantaron. Sí, es por el lado musical. Hay un chico que me gustó mucho. Miren, miren, miren este video. A ver. ¡Aaah! ¡Me encanta este! Sus vecinos son los más felices, que va a seguir ahí. Sin duda, la batería es parte de ti y fluyes con ella. No sé, no sé, no sé, no sé. Impresionante, mira la edad que tiene. Sí. No, no, genial. ¡Genial! ¡Ay, me encanta! ¿Qué tal, no? Sí. ¡Paris Aguilera! ¡Súper! Es que se apropió la canción. Sí. Ya. Acá se fue la de Aguilera, sí. ¡Me encantó! ¡Te pasaste mucho! ¡Me encantó! Lo mejor que lo mejor. O sea, agradezcanle a ellos, la verdad. Tenía corazón. Tenía corazón. Algo. Pero bueno, ojo, bueno, ojo. Es que hay mucha potencia en esos participantes. Mucha energía. Muy bueno.